Bien, vamos a hablar de la salud dental. Nos acompaña la doctora Patricia Grau con nosotros y vamos a hablar de las caries profundas y procedimientos de endodoncia. Buen día, bienvenida, doctora. Gracias por estar con nosotros aquí en El Despertador. Gracias, Rosa, por la invitación. Siempre encantada de compartir con ustedes. Y sobre el tema que vamos a tratar hoy es las caries profundas que llegan muy cerca del nervio o de la pulpa dental. Muchas veces los pacientes cuando van al consultorio se sorprenden cuando le decimos que tiene una caries y ellos dicen, doctora, pero no me ha dolido. No sé cómo tengo una caries dental. La caries dental en las primeras etapas no molesta. La caries dental ya cuando molesta, cuando no te deja dormir, cuando tú comes cosas dulces o frías y te está molestando tu dientito, es que la caries está muy cerca del nervio. Entonces, es hora de correr al dentista. No se puede postergar. ¿Por qué? Porque si esa caries profunda, la podemos tratar y podemos eliminar esa caries y poner un material restaurador, pues tu muelita puede durar un tiempo sin hacerse el tratamiento de canal. Pero si ya esa caries invadió el nervio de tu diente y hay una patología en tu diente, entonces realmente ya es tiempo de hacer un tratamiento endodóntico, un tratamiento de canal. En ese tratamiento lo que van a hacer es eliminar el nervio de tu diente, limpiar la raíz de tu diente donde está el nervio y colocar un material. Y después de ahí, no se acaba. Tienes que regresar al dentista para hacer una restauración en tu dientito y así tu diente sigue protegido por mucho tiempo. Entonces, por eso es que los odontólogos insistimos en que tienen que ir a la consulta dental por lo menos cada seis meses. Claro que eso depende de cada paciente. Hay pacientes que tienen que ir cada dos, cada tres, porque tienen una sintomatología especial. Pero si por lo menos cada paciente va cada seis meses, podemos detectar las caries dentales en las primeras etapas. Si está en las primeras, primeras etapas, muchas veces puede ser reversible y ni siquiera tener que hacer una intervención con la turbina, que es el aparatito que a nadie le gusta. Si también está en unas etapas iniciales o medias, pues con una restauración dental podemos fácilmente solucionar ese problema de la caries dental. Siempre recordando que la prevención es lo más importante. Un correcto cepillado evita cualquier tipo de caries dental. Siempre estar pendiente de su cepillado, del hilo dental. Nunca irse a dormir sin cepillar los dientes porque todos esos factores ayudan a que cualquier lesión de caries avance, profundice y cuando molesta llega a tu nervio y haya que hacer un tratamiento endodóntico. Casi siempre se tiene la creencia de que los niños, como comen muchos dulces, pueden tener más caries. Solo los dulces pueden producirlas. No solo los dulces. Cualquier alimento que nosotros consumimos. Lo que pasa es que si nos miramos en el espejo, vemos que en las muelitas, sobre todo, tenemos como unos surquitos. En ese surquito, todo lo que nosotros comemos se queda atrapado ahí. Y solo el cepillo dental consigue eliminarlo. Los alimentos que se quedan atrapados en esos surquitos comienzan a liberar ácidos y eso hace que las bacterias penetren y se inicie la caries dental. Por eso es que es súper importante eliminar la placa dental. Los dulces y los alimentos pegajosos, como los carbohidratos, son los que tienen capacidad como de quedarse más adheridos a esas superficies. Por eso hay alimentos que son más cariogénicos, o sea, que producen más caries, como los dulces y los carbohidratos, y otros que son menos cariogénicos, como las frutas. Bueno, y este tema del tratamiento de canal se incurre en él cuando ya la carie es muy profunda. Exactamente. ¿Y cuánto tiempo tiene que pasar para que una carie se profundice? O sea, eso es un descuido total de que uno dura muchísimo tiempo sin ir al odontólogo. Puede ser. En los niños ocurre más rápido, en los adultos es un proceso más lento, y todo depende claramente de lo que consuma el paciente, cuánto tiempo tiene sin ir al odontólogo, esa limpieza que hace el paciente en su casa. Pero definitivamente no es un proceso que ocurre de un día para otro o en dos o tres semanas. Es un proceso largo para que una caries dental llegue a la pulpa. Y cuando ya no funciona el tratamiento de canal, ¿hay que extraer la pieza? Bueno, realmente la tasa de éxito de un tratamiento endodóntico es alta. No necesariamente hay que extraer la pieza. Ya el final, el final, lo que los odontólogos tratamos que no ocurra es la extracción. Pero puede pasar ya cuando la pieza está muy deteriorada. O sea, ya ha perdido mucha estructura dental, no hay forma de hacer el tratamiento de canal y reconstruir. Y realmente ya es un proceso bien largo. Doctora Patricia, la odontología ha avanzado mucho porque aquí las personas que tienen más de 60 años, casi todos están desmuelados, les han arrancado. La mayoría de las muela porque la odontología no estaba tan avanzada como hay ahora. Muchas opciones para salvar las piezas. Así es. Tenemos que evitar a toda costa extraer cualquier pieza. Antes no habían tantos materiales. Como tú dices, la odontología ha avanzado mucho en conocimiento, en materiales y técnicas. Y gracias a eso, realmente las personas ya no tienen que perder tantas piezas dentales. Pueden acudir a su odontólogo y restaurar y tratar de salvar sus científicos. Gracias por esas orientaciones en el botiquín de este lunes. La doctora Patricia les está esperando a todos ustedes para que no posterguen más la visita al odontólogo. Miren los contactos en pantalla. A través de esas vías ustedes pueden ponerse en las manos de una experta a nivel odontológico y así tener su mejor sonrisa. Y además, la salud bucal también deriva muchas otras complicaciones de salud. Por lo tanto, hay que tenerla en óptimas condiciones. A través de las vías que están en pantalla pueden contactar a la doctora Patricia Groot. Bueno.